Vamos a estar el fin de semana de visita a Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, supervisando el avance en la construcción del Tren Maya, pero nos vamos a volver a encontrar el lunes temprano, aquí en la mañanera, porque la supervisión tiene que ver con el trabajo que se está llevando a cabo, el hablar con los servidores públicos que atienden las peticiones de las comunidades, la definición de los derechos de vía, los acuerdos, las consultas que se llevan a la práctica, el avance en las obras, el que no falten los materiales de construcción, desde la grava que se utiliza para los terraplenes hasta el balasto, los rieles, el avance en las obras eléctricas, porque hay una parte considerable del tren que va a ser eléctrico, de Mérida hacia Cancún, Tulum, Chetumal. Entonces, hay una instalación especial que se está montando de electricidad y estructuras que se están construyendo para hacer colocadas, puentes, viaductos. Es una gran obra, son mil quinientos cincuenta kilómetros. Para Orgullo de México no hay una obra así en el mundo. En ningún lugar del mundo.